...manerando que tal vez pasas con fe y sin gloria pero ya a nadie le importa cómo acaba la tu historia Son las doce de la noche, poniendo allá en tu placería que te escucha el mundo de tu vida, que te escucha la alegría dicen que son tus colegas, que te llevan por la mala vida pero es que tú eres la veja, que tú solo hijoterías que te escucha la alegría, que te levanta